Lo voy a hacer a poner la mesa porque de verdad, ay Dios mío, y con esta mano, por Dios, por lo que me cuesta. Vamos a ver, ay mira, vais con Marujita Díaz cantando la banderita, por Dios mío. Banderita, y el día que a mí me entierren, estoy lejos de mi empañar. Solo quiero que me entierren con la bandera de empañar. ¡Olé! ¡Cincuenta! ¡Ay, qué arte! ¡Que comienza el arte! Lo mío es el arte, lo hago como ella o mejor, lo único que no sé mover los ojos como ella, la tengo yo de vista. Me acuerdo yo que era yo una niña, casi un bebé, bueno yo llevaba calcetines, y ella ya era, bueno ella ya era una estrellaza, ella Marujita ya se había casado y todo.